ah bueno hola a todos al que está escuchando esto porque al final nunca se quien lo escucha realmente de que algunos comentan y bueno cosas pero no significa que hayan escuchado todo el episodio bienvenidos a un nuevo tiental en la sección en la que me siento a hablar de cualquier cosa que tenga en mente en ese momento y hoy es otro día más de esos en que voy a hablar cualquier cosa bueno no he estado subiendo muchas cosas a youtube estos días principalmente porque estaba muy ocupado y bueno no estoy teniendo mucho tiempo para cosas y encima estoy trabajando en varios proyectos a la vez como por ejemplo el de wings tour y el jet to come in busan que tengo prometido desde febrero y no es mentira si estoy trabajando en eso tengo un gran avance de hecho pasa que yo proyectos como ese de recrear una set list un concierto y tal yo prefiero ir publicando cuando yo tengo todo listo entonces enseguida tengo en la descripción el link para que se escuche toda la set list con su fotito con su descripción de álbum de artista y tal todo con detalles entonces es principalmente por eso que no he publicado nada a pesar de que ya tengo cosas porque prefiero terminarlo para poder publicarlo así mismo empecé un nuevo proyecto que es sobre la trilogía de August D ahora que salió el álbum de D-Day pensé en trabajar en eso pensé en hacer las instrumentales principalmente porque bueno es mi trabajo principal pero después también capaz hacer algunas versiones como por ejemplo las versiones en vivo del tour y tal así como estoy haciendo con jet to come pero no no tan centrado en eso por capaz que alguna así como por ejemplo hego me gustó mucho como suena en vivo por las baterías principalmente porque agregan cinco pues muy interesantes y dije bueno porque no así que bueno también estoy trabajando con eso y adicional a eso bueno también trabajo en proyecto musical mío ya estoy terminando la trilogía de Remember que empecé hace muchos años ya en este momento en línea o sea publicados ya tengo dos mini álbumes las primeras dos partes de la trilogía que es Remember Flower y Remember Home y todo esto concluye entre comillas porque en realidad la trilogía la trilogía de Remember Termina en Remember The Circus pero después la saga termina recién en otro álbum que está planeado y trabajando en ello también para más adelante y si bien yo no tengo fans de mi música mucha gente que ve estos vídeos no me sigue porque soy yo artista yo compositor yo productor sino que me siguen por las instrumentales kpop que subí en su momento y principalmente por eso y soy consciente de eso por eso también sé que no mucha gente escucha estos audios porque no es que les interese saber de mi vida y cosas así entonces bueno aún así me gusta trabajar en mis canciones no sólo como artista sino porque es más como una terapia igual que esto estos audios para hablar y tal también al final son terapia para mí lo he dicho en varios utile talk que siempre que hablo en estas cosas es más que nada para sacarme las ideas que tengo en ese momento como en este momento y bueno si bien ya sé que ese álbum probablemente muy poca gente lo escuche aún así me hace ilusión hacerlo porque es un proyecto que empecé a armar cuando yo tenía 15 siendo consciente que nadie me conoce y también lo estoy haciendo sin fin de volverme famoso o algo así todo lo contrario lo hago por diversión y porque obviamente me gusta y me encantaría vivir de eso algún día pero sé que en este momento no se puede porque no también por eso es que me he tomado bastante tiempo en publicar los álbumes porque sé que no hay urgencia no hay apuro no es no hay no hay alguien del otro lado esperando a que lo haga entonces para qué me voy a apurar si nadie lo espera entonces de paso es bueno porque puedo trabajar mejor en las canciones y tal y bueno esto es lo principalmente que quería hablar y eso y bueno mañana me voy de viaje quería publicar esto hoy 11 de mayo porque me recordó a una vez que fui de viaje que casualmente fue el primer utile talk que hubo que no fue un tal que es como tal que es bueno lo pueden ir a escuchar en la playlist de utm tal que está por acá la primera de estas que publiqué fue justo una noche antes de irme de viaje otra vez estaba con el pejo un productor y rapero amigo que ha participado en varias cosas conmigo un día un día un día estábamos aburridos pusimos bases de internet gratuitas y el solo improvisada estupideces arriba y bueno nos reíamos al respecto y de eso se trata ese ese episodio de esto el primero de hecho y de nada más nada más entonces como que me hizo ilusión hacer uno también aunque obviamente no es lo mismo porque ahora estoy solo entonces solo charlo entonces x es más estos estos obvios podrían ser un esquita tranquilamente pero bueno no tengo nada más que agregar creo ya solté todo lo que quería soltar ya en un rato tengo que irme de nuevo así que nada eso estoy en un bloqueo artístico en este momento entonces también voy bastante lento con todo por esa razón porque si bien sé lo que tengo que hacer me cuesta hacerlo además que tampoco tengo muchas ideas últimamente así que ahí las llevo bueno si esto me está alargando en el episodio si llega hasta acá gracias por escucharme porque se dan contadas con las manos las personas que escuchan hasta acá y quería agradecer que hayas escuchar hasta acá justamente y nada hasta luego aunque ahora estos episodios los voy a tratar de publicar con subtítulos entonces es probable que si bien yo estoy grabando este el 11 no se publique el 11 porque no creo que escribe los subtítulos a tiempo record o capaz que si no lo sé aunque estoy utilizando mucho inteligencia artificial últimamente y de hecho los subtítulos del último talca anterior que lo hice en febrero que fue cuando estaba mi cara en este caso es de los clásicos con pantalla negra los subtítulos en coreano en inglés y en español de ese vídeo son en los que hice con inteligencia artificial con whisper que básicamente escucha y traduce lo que estás hablando en subtítulos y yo subí el archivo y lo único que tuve que hacer fue acomodar los tiempos porque si bien te ponen los tiempos muchas veces le erra y cosas así así que lo único que hice fue acomodarlos y bueno probablemente haga lo mismo con este aunque tengo 40 minutos no creo que llegue lo voy a intentar y bueno nos vemos en el próximo otm talk o lo próximo que publique gracias por escucharme y chau